A desmantelar la presa de Hidroituango En cualquier infierno la represa va a estallarse Pachamama yo te pido Que me muestres el camino Pa' cantar con voz de río Para abrir mi corazón Siento el latir de la tierra, respiro con ella Y a su vientre irán mis huesos, y a su cielo irán mis sueños Y los hijos de los hijos pisarán el mismo suelo Ven y muéstrame el camino Para abrir mi corazón No me olvido, no me olvido, no me olvido, no me olvido Siento el latir de la tierra